Hace algunas semanas Binance agregó una nueva opción para comprar criptomonedas desde Argentina. ¿Pero realmente es un beneficio para nosotros los inversores o es una trampa? Buenas para todos, ¿cómo están? En esta oportunidad traje a Alan, mi contador, para hacer un video contando esta nueva opción de Binance. Ahora podemos comprar criptomonedas haciendo una transferencia desde nuestra cuenta bancaria en Argentina para comprar criptomonedas dentro del exchange. Para aquellos que no están tan familiarizados, para poder comprar criptomonedas desde Argentina hay un montón de opciones. De hecho te voy a dejar un video en las tarjetitas. Vamos a hacer P2P, compras en exchange locales. Pero ahora Binance tiene la opción de repente de comprar criptomonedas haciendo transferencia directamente al exchange. ¿Ahora esto es un beneficio para nosotros o es una trampa para... ya saben qué? Todo esto y mucho más lo vamos a ver ahora con Alan en la llamada. Así que vamos directamente y si aún no te suscribiste, no sé qué estás esperando. La semana que viene se viene un video muy pero muy interesante que tiene que ver con este tema también. Vamos con la llamada. Acá estamos en la llamada con Alan. Alan es mi contador, es el que me resuelve todas las cuestiones impositivas y da una mano con todas estas cuestiones de AFIP y demás. Así que me parecía ideal traerlo para este gran tema, para ver si realmente es el fin del P2P y conviene ahora hacer directamente transferencias desde nuestro banco a Binance. Alan, ¿cómo estás? Au, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación nuevamente. No, gracias a vos por estar en este video nuevamente. Che, ya que estás acá y el motivo del video es ese, ¿realmente no conviene más hacer P2P y ahora conviene hacer directamente transferencias a Binance o en realidad es medio al revés? Y para mí es medio al revés. Vamos a hablar un poquito de esto porque es un tema que trae muchas controversias y mucha gente piensa que porque Binance acepta transferencias ya informa directamente a AFIP y no es tan así en realidad. Para hablar un poquito del tema, lo que hizo Binance es aceptar transferencias en pesos pero no directamente ellos como Binance, sino mediante una billetera virtual que se llama Agil Pagos. Agil Pagos es una billetera virtual como puede ser Mercado Pago, Wallah, Naranja X, cualquiera de esas que ya conocemos que te proporciona un CBU, pero CBU con B corta, es decir, es una billetera virtual, no es un banco tradicional. Y lo que te proporciona básicamente es una cuenta donde vos podés depositar y retirar dinero. Entonces básicamente lo que uno hace no es depositarle directamente a Binance, sino que le deposita a ese CBU de Agil Pagos que está a tu nombre. En este caso supongamos, Saúl, que vos te abrís esa cuenta que es muy sencilla de abrir, se abre en tres clics desde la página de Binance, aceptar los términos y condiciones, se abre inmediatamente, hacés una transferencia de, supongamos, 10.000 pesos y en el instante se te acreditan en tu cuenta de Binance. Pero vos en ningún momento le depositaste a Binance como empresa. Ok, o sea, vos nunca transferís a Binance, o sea, Binance nunca recibe tu dinero, sino que vos le transferís a esta empresa, que es como si fuese un Mercado Pago, y esta empresa está linkeada con Binance y lo que hace es proyectar ese saldo que vos tenés en esta billetera virtual dentro de la plataforma de Binance para que vos compres criptomonedas. Exactamente, así lo resumiste, está perfecto y solamente para aclarar es que esa transferencia se hace desde una cuenta tuya, supongamos que tenés cuenta de Brubank o Mercado Pago, que es otra billetera virtual, hacia otra cuenta tuya, porque la cuenta que te abre Agil Pagos es a tu nombre, o sea, está a nombre de Agustín, supongamos, entonces es una transferencia entre cuentas a tu nombre ambas. O sea, y vamos a tratar de poner el ejemplo, yo, Agustín, monotributista, tengo plata en Mercado Pago, tengo plata en Brubank, que quiero transformar en cripto. Hoy, ¿me conviene hacer esta transferencia a través de Agil Pagos o me conviene hacer P2P como hice siempre? En términos fiscales, ¿no? En términos de lo que la FIP me pueda llegar a cuestionar de mis saldos. Mirá, siempre hay algo que aclarar que es cuando uno hace una transacción, ya sea de comprar cualquier tipo de activo, ya sea criptomonedas, un CDR, un bono, lo que sea, tiene que ser con plata justificada para uno poder después justificar la compra de dicho activo. Eso como premisa y siempre lo remarcamos. En segundo paso, si vos querés como evitar este problema fiscalmente, decir, che, que la FIP se entere que yo tengo criptomonedas, el P2P es mucho mejor que esto. ¿Por qué? Porque esto, esta empresa que es Agil Pagos, está linkeada a FIP, porque es una empresa que sigue las normativas de la FIP y del Banco Central, y está obligada a informar todas sus transacciones de las personas que tienen cuentas con ellos. Entonces, tarde o temprano, la FIP se va a enterar de esas transacciones que vos hiciste desde tus cuentas personales, como puede ser Mercado Pago, Bruban, toda la que sea, hacia Agil Pagos. Obviamente siempre hay que sean montos significativos, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando de que transferís 3.000 pesos, es un monto bastante chico, donde una FIP no va a perder tiempo en eso, pero cuando los montos empiezan a agrandarse, eso ya entra en la entrada. Y sobre todo cuando son recurrentes, ¿no? Esto lo hablamos anteriormente. Por más de que sí, capaz que alguien dice, no, son solamente 30.000 pesos. Está bien, una vez no pasa nada. El problema es cuando vos todos los meses haces los 30.000 pesos, llegás a fin de año y te te sumó. Sí, o imaginate ya 30.000 pesos todas las semanas. O sea, a la primera semana está todo bien, a la tercera semana está todo bien, a la décima semana ya sumaste 300.000 pesos. Entonces, si vos seguís incrementando así, si vos haces muchas transferencias a Agil Pagos, para la FIP es muy fácil detectar que, ok, esta persona está transfiriendo a Agil Pagos, Agil Pagos, tarde o temprano ya se van a dar cuenta que están linkeados con Binance, porque es algo medio de público conocimiento. Entonces, pueden presuponer que vos tenés criptomonedas. Entonces, ahí es donde pueden llegar a intimarte y decirte, mirá, hemos detectado que hiciste tantas transferencias a Agil Pagos, y Agil Pagos es una empresa que está linkeada con Binance. Te mostrame para qué son esas transferencias, o te mostrame que tenés las criptomonedas. Básicamente es como entregarse y decir, bueno, sí, tengo criptomonedas y compro de esta manera. Respondiendo a la pregunta, entonces, ¿hacemos transferencias a Agil Pagos para comprar cripto o hacemos P2P? Nos seguimos quedando con nuestro querido P2P. Fiscalmente hablando, es mucho más conveniente, y déjame reglarte una cosita que en términos económicos también es más conveniente, porque obviamente depende cuándo estés mirando este video, pero hay una diferencia de precio entre comprar por ahí y comprar por el P2P. Ah, mirá. Es más caro comprar por ahí que comprar por el P2P. A ver, puede ser no significativa la diferencia, capaz que son 2, 3 pesos, pero yo lo he probado, y en el momento que yo lo probé había unos 10 pesos de diferencia, me parece que es un monto ya significativo, 10 pesos entre el P2P y esta manera. Y al mismo tiempo, algo para aclarar que está bueno también, es que también podés vender de esta manera. O sea, no es solamente para comprar cripto, sino que también sirve para vender criptomonedas. Lógicamente es el camino inverso. Vos tenés los USDT, por ejemplo, en Binance, y en vez de querer comprarlos, los vendés. Y obviamente los vendés y los transferís, los pesos, a tu cuenta de Agil Pagos. Luego, en esa cuenta de Agil Pagos, lo que haces es mandarlo a tu mercado pago, a tu Uber, o a tu Uber, o a lo que sea. Pero bueno, sirve para las dos cosas, está bueno aclarar. Buenísimo, Alan. Muchísimas gracias, como siempre, por dar un poco de claridad sobre este tema. Vamos a seguir con los P2P. De hecho, yo seguía con P2P. Pero bueno, era entender un poquito más cómo funcionaba esto de las transferencias directas a Binance. Como siempre, muchas gracias. De nada, Agus. Un saludo para todos. Y les dejo abajo en la descripción. Yo siempre lo hago cada vez que viene Alan. Les voy a dejar el contacto de él para que se puedan contactar. Y por cualquier duda que tengan, tenga que ver con contabilidad, o que necesiten un contador, lo van a poder contactar acá abajo para hacerle la pregunta que ustedes quieran. Saludos a todos y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por vernos. Chau, chau.